Aunque llegó a la audiencia esta vez en contra de Diario El Comercio para sustentar su acusación, uno de los denunciantes evitó contarnos por qué la prensa debería asumir y replicar un reportaje de otro medio sin más. El Comercio se hace referencia, pero citándolo, citándolo porque un asambleísta lo fue a denunciar ante la superintendencia. ¿Un medio puede asumir una noticia y publicarla? Si me puede mirar, por favor. Los representantes del denominado Observatorio Ciudadano para una Comunicación de Calidad denunciaron a siete medios de comunicación porque, según dicen, hubo censura previa en lo que este colectivo considera era un hecho de relevancia pública. Una nota periodística de Página 12 de Argentina en contra de Guillermo Lazo y que ellos habrían querido verla en Ecuador. Una información tan delicada que involucra a un candidato finalista no es de relevancia pública. ¿Fue contrastada? Es justamente la información... ¿Fue verificada? Debieron hacerlo los medios. ¿Lo contrastó Página 12? La Página 12 no lo contrastó con Guillermo Lazo. ¿Entonces? Son una empresa. Página 12 preguntó, la periodista de Página 12 preguntó en un íntimo político a Guillermo Lazo, a lo cual él no supo decir nada. El 15 de marzo pasado, Página 12, diario fuertemente alineado al kirchnerismo en Argentina, publicó el reportaje sobre supuestas relaciones del candidato a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lazo, con empresas offshore. Viviana Paredes comparó el caso con otros temas que fueron hechos noticiosos en Ecuador. Mostró copias simples y otras pruebas de páginas de diario El Comercio desde su celular, que por no ser certificadas, no fueron agregadas al expediente. Paredes comparó el hecho con la publicación de diario La Estrella de Panamá en su columna La Llorona el año pasado, cuando denunciaron supuestos casos de corrupción del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Nos dejó esa experiencia. Entonces, si es que nos plegamos a una información y después decidimos que no... ¿Qué fecha fue lo de La Llorona de Panamá? ¿Del año pasado, de noviembre del año pasado? ¿Estaban en campaña? Sí, 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 sí... A ver, estábamos en un periodo preelectoral. La defensa de diario El Comercio se basa en que para publicar algo que circula en otro medio de comunicación, debe llegar la información, la documentación, verificar su origen y contrastar la denuncia. Asegura que los denunciantes no probaron la supuesta censura previa. Está indicando que es una información de relevancia de interés público y no ha podido demostrar de nosotros como medio serio, no podemos sacar una noticia que no es contrastada, que no es verificada, que no es precisa ni contextualizada. Se trata de un proceso administrativo que fue admitido en tiempo récord por la superintendencia de comunicación, tras la denuncia de este colectivo. El colectivo, esta vez representado por Viviana Paredes y Kevin Pazmiño, presentó denuncias en contra de siete medios de comunicación que no publicaron esta nota periodística de Página 12 de Argentina. Para esta semana en la superintendencia de comunicación se tienen previstas del resto de las audiencias. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.